Bueno, vamos a grabar un poquito aquí para que vamos a agarrar unas 10 de pollo ahí, vamos algo larguín, hoy 31 de diciembre, feliz año a todos, feliz año nuevo ya que mañana ya es año nuevo, o en pocas horas ya es año nuevo. Primeramente Dios es un super año, hemos pasado un año horrible en cuanto a pérdidas de seres queridos, amistades, de todo. Un año económicamente muy malo para todos, más para los pobrecitos. Yo, mis muestras de, de, de cómo se llama de, de consuelo para ellos, ya que prácticamente han perdido muchísimo. Ok, más adelante les enseño otro poquito. Volvimos, miren, solo quería enseñarles la granja nuevamente. Ahí, como podrán ver la granja. Venden de todo ahí, frutas, verduras, todo, ellos lo cultivan. Tienen grandes cantidades de tierra para cultivar todo esto, les pertenece. Y aquí vamos, miren, cualquier día, estamos en vivo, como dijo mi amigo Tony, Tony Sánchez, hasta Alexandria, Virginia. Y a todos los suscriptores que están suscribiendo al canal de Juanchos Nacabomense, muchísimas gracias. A todos los que piden sus videos. Estoy yo que estoy aquí en Estados Unidos, que estoy apoyando a mi primo Juan Enrique Padilla, Bonilla para, para que el canal prospere, el canal tenga vida para toda clase de videos que ustedes quieran, ustedes pidan. Gracias a cada uno de ustedes que comenta, me escriben a mí, a él, le llaman también para pedirle su videíto. Bueno, él tiene la gran voluntad de, de andarlo grabando, dice, para que, porque yo le he explicado que lo que estamos aquí en el norte, eh, aquí en Estados Unidos y en España y en otros países, extrañamos todo eso, eso de allá, de Honduras, de, de nuestras tierras, en nuestros lugarcitos ahí bellos, que extrañamos cada cosita, cada piedra, cada arena, cada tierra, cada calle, cada árbol, cada casita bonita, cada animalito, todo eso extrañamos, toda esa sencillez, todo eso. Porque vivir aquí no es, eh, cuestión de lujo, nada, sino que es de sacrificio. Miren esta colonia que están haciendo, bonita colonia. En principio solo habían dos, tres casitas, me gusta de casa. Pero, por ahorita es casi imposible comprarla. Y aquí estamos nuevamente, con este recorrido, miren aquí los lugares. Pueden ver aquí parte de Maryland, el sur más que todo, el sur de Maryland. Bonito, bonito. A mí me gusta toda esta naturaleza, me gusta. Tienes los árboles, que verdecitos. No, aquí estamos, estos árboles, ahorita estamos en pleno invierno. Invierno comenzó ahorita, 20, 21, 20 de diciembre, 2020. Comenzó el invierno. Ya de aquí los arbolitos, ya les voy a tener una hojita, uno ya, a partir de marzo, abril, por ahí. Abril chiquito. Sí, ahí estamos, me llevé esta gran subida, aquí el portillo. Vamos a llegar al basurero municipal. Aquí en las casitas, aquí todo. Bonitos estos lugares. Por aquí. A mí me agradan dar puestos lugares, solos, así. No hay tráfico. Miren las casas en medio de la nada, grandes casotas. Barco. Ahí que pasan por esta calle, esos grandes barcos. Pero en remolque, tal vez. Miren ahí esas colonias, esas grandes casotas ahí. Nuevo todo eso ahí. Eso es nuevo ahí. No me esperaron que yo tuviera pista para hacerlo. Lo hicieron antes. Yo les dije, no, no bajaba. Espero que yo tenga pista. Me ganen la lotería. Pero aquí vamos. Aquí vamos mostrándoles a ustedes con todo el cariño. Con todo el amor. Todo el respeto. Que se merece cada quien. Mostrándoles todo esto, miren. Aunque se emborrachen ahí. Ahí disculpen ahí las tomas. Pero sí, me gusta mostrarles a ustedes de todo. Hemos, con mi primo, hemos... Hemos también tomado la iniciativa de mostrarles allá a Honduras, en el sur. Y donde quiera que él camine. Primeramente Dios los reuniremos en este año, principio de este año. Para ir y tomar videos juntos ahí. Decirle lo que le gusta aquí. Miren allá el señor, allá con sus ovejas, allá. Y cabras y todo. Allá está, miren. Qué bonito. Qué bonito. Miren ese perro, qué bonito. Qué bonito. Sí, hombre. Y aquí andamos. Ojalá que esto no esté en mucho volumen. Le voy a dejar sordo. Miren las casotas ahí. Colonias nuevas con esas. Las colonias nuevas. Y regresaremos en un momento. Bueno, vamos a mostrarles esta pequeña calle aquí, miren. Inundaciones. Maryland. Aleluya. Miren las calles. Esta calle se va a perder. Y es una calle bien importante. Me gusta esta callecita. Miren qué angosta. Ya van a ver más adelante las curvas y todo. Así como que estemos allá yendo para Moramulca. Bueno, ahora la Moramulca está excelente. Está bien amplia. Ese es bonito. Ese es de futuro. Lastimosamente le echaron asfalto hidráulico. Cuando eso empieza a destascararse va a ser un peligro. Va a ser un peligro. Pero bueno. Allá no hay que pedir mucho. Allá hay que conformarse con lo que hacen. Las personas que están en el poder. Y de nada sirve quejarse. Entre más se quejan, más peor hacen las cosas. Pero miren esto. Ya van a ver las curvas y todo eso. Disculpen ahí los movimientos. Pero ahora el teléfono anda activado. El 4K y el 4K. Anda activado aquí. Mi hija lo activó. No sé cómo bajó eso. Para activar la cámara que salga en 4K. Y es el primer video que estoy haciendo en 4K. 4K. Entonces. Espero lo disfruten. Espero quede bueno el video para mostrárselo a ustedes. A mí me gusta mostrar. Para qué. Te doy lo van a pedir y yo les muestro todo. Están las uñas y los pies. Aquí vamos. Disculpen los movimientos. Miren. Están las callecitas. A mí me gustan. Me gustan estos lados. Solo. Miren. He venido ahí sin nada de tráfico. Yo solo prácticamente. Miren las casitas aquí. Miren. Medio de la nada ahí prácticamente. Yo sí me gustaría vivir ahí. Aunque hay animales bastante en esta zona. No animales peligrosos. Zorro. Aunque todo. Venado. Esos animales son un poco. Pero no. No son tan peligrosos. Culebras. Pero son ratoneras. Miren las calles. Miren esto. Miren esto. Ya viene un carro. Pero como de bien el teléfono ya. Me lo como de bien en la mano. Miren. Miren qué bonito. Qué bonito. Miren. Cuántas dijo que dijo. Cuántas dice que dijo. Dijo Cruzito. Saludos a mi amigo Cruzito. Juan. Saludamelo ahí. Y mirar este video. Con todo. Una sola. Dije Cruzito. Allá al fondo. Con todo dijo Pipe. Una sola. Dije Cruzito. Allá al fondo. Miren. Miren qué bonito. Miren estas curvas. La semana pasada. Antepasada. Venía yo aquí. Venía bien rápido. Mis hijos venían asustados. Papi. ¿Por qué vas así? No. Le digo yo. Es porque. Me emociono. En estas calles. Allá en Honduras. Así manejaba uno. Y este tipo de calles. Así. Y más inundaciones. Miren. Ahí está un pequeño lago ahí. Todas esas cosas. Lo hacen los topos. La mayoría de estas. Cosas lo hacen los topos. Que. Que cierran. Los vasos de agua. Hacen. Muchos pantanos. Los de los topos. Lo que hacen en esos pantanos. Cultivan represas. Eso de los pichingos. No crean que es mentira. Es la viva realidad. Ya les voy a enseñar por aquí. Ahí donde los topos. Han hecho. Un pantano. Miren ese chabacán ahí. Botando basura. Qué pena. En Estados Unidos. Haciendo eso. Y. Ojalá lo encuentre un policía. Le pongo un buen ticket. Un buen aburto. No se ve en realidad. No se ve en realidad. Pero si. Los topos. Hacen muchísimo eso. Y llegamos por estos lados. Los dejo. Espero. Este video salga muy bueno. Para ustedes. Espero les guste. Se les aprecia. Cada uno. Gracias por suscribirse al canal. Les agradecemos de todo corazón. Y diganle a sus familiares. Amistades. Que se suscriban. Para. Seguir con este proyecto. De más videos. Y más y más y más y más videos. Mi primo. Tiene una gran lista. Que le he dado. Que. De las personas. De que. Están pidiendo. Que vayamos a tal. Parte. Aquí y allá. Y con gusto lo haremos. Con gusto lo haremos. Por ejemplo. Yo. Sé que gasto. Sé que gasto. Porque los gastos que él. Que él haya. Los de movilización. Corren casi por mi cuenta. Y. También con el sacrificio de él. Cuando. Cuando gana su dinerito. A veces. Dice. No. Voy a poner para la gasolina. Dando una motito ahí. Que. Que es del hermano. Y ahí anda. Él dice que con todo cariño. Hace. Hace todo eso. Para cada uno de ustedes. Gracias. De verdad. Pasen feliz noche. De fin de año. Y pasen. Y un comienzo de año nuevo. Que sea muy grande. Un fuerte abrazo a todos. Cada uno de ustedes. Y feliz. Feliz noche. Tarde, día y todo.